Si hubieras sabido que el permiso que me pidiste en la bodega para estudiar era para verte con Juan José Montián, no te lo hubiera dado. Eso ofendió a mí, ni a la memoria de Emilio. Su hijo hubiera sido el primero en estar contento de que Juanjo y yo estuviésemos estudiando, porque él era su mejor amigo. Realmente Emilio estaría feliz de que quisiera superarme. Así que, padrino, de verdad, yo no estoy traicionando a nadie. Él es el asesino de Emilio, ¿no te basta eso para diario? No, no me basta, porque Juanjo no es un asesino, pero ha pagado por la muerte de Emilio. Es más, es el que más ha sufrido de todos nosotros. No se te ocurre decir esas estupideces, ¿eh? Mira, Serena, francamente, yo me esperaba muchas cosas de ti. Ahora veo que no puedo esperar nada. Padrino, yo le... Cállate. Me mentiste, Ana. Me viste la cara de imbécil. Me dices que vas a estar con tu prima y que te vas a quedar un rato más para cuidarle a su hijo solamente para enterrarme que estás con Roberto. Es verdad. Te mentí porque tuve miedo. Porque con todo esto de la guerra entre las dos familias, no quería que fueras a pensar lo que no es. Pero si eso es exactamente lo que pensé. Eso es exactamente lo que lograste, Ana. Y no solamente eso, sino que también acabaste con toda la confianza que supuestamente tenemos. Tienes razón. Perdóname. Perdóname porque fui una burra, fui una tonta. Perdóname. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más. Yo no soy ninguna traidora. A ver, Selena, por supuesto que no eres ninguna traidora. A ver, no le hagas caso a mi papá. Él está enojado y dice cosas que ni alcazo. ¿Quién es? Es Juanjo. Bueno, pues contéstale. Ay, Serena, contéstale. ¿Para qué? Bueno, escucha el mensaje de voz, aunque sea. Selena, ¿se te olvida que tenemos un examen mañana? Te estoy esperando para estudiar. Pícale al hospital, órale. Te veo acá. O sea, ¿cómo, Serena? ¿No vas a presentar el examen por un regaño? No, Aurora, no fue ningún regaño. Tu papá me habló muy fuerte y yo realmente no quiero tener problemas con mi padrino. ¿Y no te da pena con Juanjo? Porque Juanjo está en una cama de hospital con los huesos rotos y aún así va a presentar ese examen. A ver, Sere, no puedes detener tu sueño por un regaño. Yo te ayudé a hacer esas fichas y me costó trabajo. Así que tú tienes que irte a estudiar y presentar ese examen. ¿Entendiste? Sí. Pero esto es un asunto de fuerza mayor, Mike. Mi hijo tiene dos costillas rotas, una dulzación en el hombro, un hematoma interno, de verdad. No es ni una tontería. Además, ha estudiado muchísimo. Si no, no te lo pediría. No sé, Paco. Me encantaría, pero no puedo hacer excepciones. Los jueces vienen de lejos, son personas ocupadas. Ninguno podría cambiar su agenda, créeme. No sé, tiene que haber algo que podamos hacer. Lo lamento, de veras. Me encantaría ayudarte. El examen teórico será mañana y se va a hacer con quien esté. ¿Por qué estás tan seguro de que no fue Roberto? Él mismo confesó que pasó por el rastro. Pero pasó. No entró al rastro. Además, él es un cobarde. Jamás atrevería a pegarme. No, yo pienso que sí. Él es un hombre muy malo, un manipulador. ¿Es un hombre muy malo? Sí. Muy manipulador. Sí. Serena. Ya, deja de decir eso. Cambiamos el tema porque tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que estudiar. Ayúdame a levantarme tantito. ¿Acá? ¿Te duele algo? ¿Te busco algo? No, la pregunta es más bien que no me duele. Ok, voy por una enfermera para que te dé un calmante. No, 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 espérate, ven acá. Si vas por una enfermera, me va a dar un calmante y me voy a quedar dormido. Tenemos mucho que estudiar. O sea, búscate los vinos portugueses. A ver, ¿cuáles son las cepas portugueses? Buenas tardes. Hola, Rizzo. Aquí veré. ¿Cuál es, Elena? A ver, si ahora sí dejas en paso a mi familia una vez por todas, Susana. No puedo prometerte nada, Crisanto. Al parecer, ninguno de los tres fue el autor material de la agresión a Juanjo, pero los tres tenían razones para hacerlo. Pudieron haberle pagado algo. Así que les reitero, manténganse localizables. Bueno, yo nada más espero que cuando te des cuenta que no fuimos nosotros, vayas a decírnoslo personalmente, así como fuiste a arrestarnos. No tengo ningún problema en decir disculpas. Así fue el caso. Buenas tardes. Aurora, Aurora. Suéltame. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya viste que soy inocente. No tengo gracias, Peter. Aurora. Espérame. Gracias, Roberto, ¿qué quieres? ¿No te das cuenta que me tienes harta? Me tienes harta con tu control y con tus celos. Discúlpame. Mi amor, yo... A ver, todavía no termino, ¿sí? Tú sabes perfectamente desde que nos casamos que Juanjo y yo éramos amigos. Y tú no vas a venir ahora a decirme quién va a ser mi amigo y quién no. Porque cada vez que escuchas de Juanjo, enloqueces. Tú solo eres el que me obliga a mentirte. Date cuenta de eso. Perdón. Perdóname, mi amor. ¿Y de qué sirve un perdón? ¿Cuántas veces te he perdonado? Tú tienes un problema que tienes que arreglar. Ah, yo tengo un problema que arreglar. Yo solo tengo un problema... ¿Y tú eres un celopata? Tú eres un celopata. Así que ve como psicóloga que te ayude. ¿Sicólogo? Mi amor, vamos a la casa y platicamos... No, yo no voy a ir contigo a ningún lado. Estoy hablando muy en serio, Roberto. Si tú no arreglas esto, y vas con alguien a que te ayude, nuestro matrimonio se va a la quiebra. Y déjame sola que tengo muchas cosas que pensar. Bueno, guapísimo. Ya sé que tú y Serena están estudiando, así que me voy. ¿Vale? Gracias por venir, Tim. Cuídate. Cuídate bien, piecitos. Adiós, Serena. Chao. ¿Qué? Ahora me vas a negar que no tuviste nada con esa vieja. Te lo niego. Estoy no es a punto de tener algo, pero... Crisanto le marcó al celular. ¡Au! Soy una bestia, le disculpe. Sí, eres una bestia, una bestia peluda. A ver, cambio de tema. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Minos portugueses. Madera franca. Madera. Ese me lo sí. Ajá. Aragonés. Pero no los consigo. Sí, lo leí. Como toda mi confianza, todo me comparo. Ya me tienes un... Con murmullo. Dios, tus poderos son las que me intentan. ¿Qué se quiere verte? Sí. Sí. Es imposible, Hugo. Lo intenté, pero no pueden posponerte el examen. Tendrás que esperar dos años a que habrá una nueva convocatoria. Sí. ¿Dos años? Pago, no voy a esperar dos años. Voy a presentar el examen mañana. Cueste lo que me cueste. Entiéndalo, doctor. El muchacho se ha estado quemando las pestañas para este examen, hombre. Es muy importante para él. Juanjo tiene un hematoma encapsulado en el riñón que podría sangrar con cualquier movimiento. Si eso pasa, el resultado puede ser fatal. Su nieto va a tener que decidir entre ese examen o su vida. Mija, por fin llegas. ¿Qué pasó? Roberta ya está libre. ¿Y por qué no vino contigo? No, tengo ganas de estar sola. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo sigues? ¿Qué onda, viejo?